vaya don maury usted anda con la venta de pepinito los pepinos y cómo lo va a querer como lo pregúntale al niño le van a comprar pepino le va a comprar con limón lo tiene sin limón como quiere el pep con limón vaya entonces ya lo vamos a poner a apelar un rico y suculento pepino pero no habría de un calambre nombre vendedor no sirve calambre le dio sabe que juega porque se montó en la moto y ya estaba abierto ahí lo so vamos llévenme para la casa eso vamos ah pues nos vamos a auxiliar a don maury vamos a pelarle un pepino muerda un pepino don maury muerda un pepino para que le pase agárrese bien hombre que se le pase maury tiene desgarres se ha lesionado don maury muerde un pepino don maury para que no le duela le van a ayudar a sentarse a don maury porque le agarró calambre por andar jugando fútbol por andar haciendo la culebrita macheteada en la playa de un mago estaba aquí estar mucho abierto y no hacer eso después duele calambre no pero tengo que hacer ejercicio pero porra lo que me hizo como que va a entrar como que va a entrar a jugar fútbol de cambio moviendo el ator del otro así es y ese cómo se llama don maury esta llama calestemia calestemia no no es mentira antes de entrar a un juego tiene que calentar así ya después no va a estar diciendo que tiene dolor mírelo mírelo ya tengo dolor ha sido futbolista don maury de la liga mayor si ha sido futbolista de la liga mayor ahí está eso don maury ojalá le de calambre ahí va a quedar tieso ay ahí está nada de eso usted solo por el video lo está haciendo don maury no 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 ninguna broma Dina quedé trabado allí ah vaya y qué le pasó don maury que qué le pasó porque se quedó trabado ahí le echaron zancadilla o qué no hay que por estar abierto tanto tiempo le echaron zancadilla estar abierto allí tanto tiempo pues sí es que cuando uno está acostumbrado como que te subas a un caballo ahí está lagartijas lagartijas vea que cuando uno se trepa al caballo por primera vez le agarra le tiembla el aquí ajá pero después ya no vea no por qué será el miedo crees que ahí se le también los caballos le sienten el miedo pero mira el agua el agua está debiendo va pero primero tiene que ser las lagartijas vaya primero la lagartija maury mira la mancha de bicho haciendo lagartijas lagartijas ajá como llevan a lagartijas tiene las manos ya no aguanta ya el maury no maury vos no lo hagas no estás bicho no maury va a quedar piezo hoy vaya 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 listo para el top lista para rescatarme porque estoy jugando listo para rescatarme porque too no no quiere no quiere tirar ay va maury ah que rico el agua vaya de puro chiquito no yo yo también no yo no puedo no yo me hago yo me hago yo tengo que bañarme con un lazo sí voy a buscar un chaleco para mí por aquí hay venta de pepino sí como los da los pepinos el curvo 2.50 y a $10.50 dijo a 50 un dólar y que cuando los ya los ya está listo para comer como lo vende que le echa limón sal el guaste chile por un poco y que por un poco a pipirri hay guaste le digo yo a vaya está viendo es un pepino australiano australiano vaya no es salvadoreño vaya entonces ya vamos a ver un momento cuando estemos comiendo estos ricos pepinitos regalados por el salvador 4k sí 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 estamos bromeando sobre la venta vaya vaya después mañana lo debo de ver yo con todos los dolores y usted era es que ya está mire y le anita este hombre no se quita la viñeta y que hace pero quité quité la viñeta maury ya van a estar los pepinitos maury va a querer que fue futbolista usted dígalo no dígalo desde fuera de cámara lo va a decir mire dina oye 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 que fue usted bailarín fue usted maurina hambre solo eso le así le hace bailarín gimnasta ah vaya gimnasta vaya miren aquí terminamos espéreme ya terminamos de fritar nuestras ricas y suculentas pescaditas miren 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 hay también ahorita la vamos a poner por aquí miren ya comimos mamita ya comimos mire tenemos aquí carnita aún pero vamos a sacar el pescadito oiga vamos a sacar el pescadito mire mire ve ay mamá mire qué rico esto mire qué delicioso por aquí la vamos a poner a un ladito va y la vamos a poner a un ladito y que usted mire ve qué delicia de comida mire qué sabroso qué suculento ay qué ricura de chacalines de agua dulce de río ajá yo antes pensaba que los chacalines eran de mar mamita cree usted como yo estaba de perdida pero no no son de mar son de agua dulce yo decía que eran de mar porque eran salados y como usted sabe que el mar es salado decía yo con razón los chacalines son de son de mar decía yo porque el agua del mar es salada por eso es un salado los chacalines mira ahí están las tortillitas vaya mamitas después no vayas a decir que no ya le va a pagar dinos bicho déle pues no ponga las patas caballito caballito no no tiene valor no tiene valor caballito no vaya pues sí sí pero es que maurín pero sólo la re empuja no tiene valor de sacarle carrera no maurí esa cosa no es de broma esta es una gran yo le dije que la moto es una gran yegua pero no es la palabra así como es de hombre es un gran caballo va a un gran caballo maurín él sí sabe no se cae esta moto hay que respetar claro maurí cuánto valía esta moto en la en la como 7500 vale mire donde le compramos la de riven ahí preguntamos pero esta moto no me puedo subir se le sienta el filo se va a agarrar un solo en vivo de esta manera más tranquila maneja no a la ajá maneja esta ya ya la estoy manejando ah ya cuándo no esta pero un amigo tiene una igual pero en rojo sacale una carrera pues a esta sacale una carrera aquí ven aquí ven aquí ven si si andara una 250 ajá no chafita la siente esta es una 250 250 si una 250 mire ve una 250 mire ve una honda papá mire ve esta es una honda eso valían allá le preguntamos y las tienen para la venta las venden las compré el año pasado el año pasado la compró cuando vine aquí cuando la trajimos ajá y ella está estrenando y los otros sergio esas ya son más viejitas ya más o menos los alcanza pero no tanto ajá cuando cuando me gusta el casco de él miraba esto bonito es bien piquetero por este casco cuánto dio creo que como 165 creo allá o aquí allá ah si porque así de plantoso casi no hay aquí va 165 si bien bonito pero es que lo es es lo como se dice lo adecuado para esa moto ajá bien bonito ajá traquetear para 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 traquetear ella me dijo don maury ve los videos y dice que la hago reír mira los videos mire y la vina te hace reír también vaya me pregunto yo si la mami ve los videos obvio me dijo para que vean como fue que me dijiste si tu mami ve los videos no pero no me dijiste a mi así si tu mami ve los videos oiga como habla bien esta lista obviamente que si dice si los ve la hija los ve la mamá entonces entonces vos ves a don maury y te gustan los videos de don maury y los de la dina vaya cree usted que no tenemos suscriptoras grandotas porque estamos y la yasmín los mira ahora pregúntale a la yasmín y los de tu mamá y los de don maury vaya para que vea que tenemos público grandote entonces el premio tiene que ser de que de una piñata decirle de un pepino y porque andan en el pepino así porque si la tiran así el pepino flota y ella anda jugando de buscarlo en agua y se sume solo ella gana y ella me dijo amárreme de la piedra para que se sume hasta abajo ahí te lo amarró los niños tienen la razón esos bichos te los habían quitado que bichos esos tan grandes y no los regañaste vos no lo toquen que ustedes están grandes no les dijiste vaya está buena no tienes que dejarte ella no va a manejar no va para allá porque es hondo no puede nadar puede nadar no vaya vaya pero mira ella solita ya la mandan no si es que parece chimbolita vaya puede nadar vaya puede nadar igual que la yasmín como ranita mira la yasmín nada para decir por encima no la puede sumir entonces por esto y mucho más yo amo el salvador le gana obviamente que le va a ganar porque es el baby city time out descanso hay que descansar porque no echen cola vaya vaya en esta fresca eche fumada noche de mis santos recibe mi amada la frescura de mi canto en tu reja te encontrarás un ramo de flores que mi corazón te deja vivita de mis amores échale un poquito de miel o sale bien tuyido con frío le sale ese poema como que tiene hambre le sale no 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 diga más cruzaré los ríos cruzaré los ríos y los más que puedes encontrar jajajaja ¿quién puede cantar de todos ellos? nadie nadie el querido nadie dijo vaya no me salió ay dios mío no le salió don maury pero gracias don maury por el poema todo frilloso que se echó y la canción si me tiro la cabeza aquí al agua al agua al agua aquí no no hombre oiga la niña que ella me cuida y no aquí no hay ¿cuál niña? ¿quién? no a esta ah a ella no a esta está directiva aquí la cocina la verdad vaya para la gente que puede nadar sí pero para los que no podemos no la verdad que aquí está para declararle un poema de mora a mediodía en punto sí bien bonito va a ver si don maury parece niño y si quiere conquistar mejor con una rosa maury que jardín el jardín del edén quiero volver a ser niño vaya quiero volver a ser niño yo ya no se puede dejarle una vez quiero volver a ser niño deme la oportunidad no se puede maury ya vaya muchachos tírense para que vuelvan a ser niños ay va a ver y mañana anda quejándose ay me duele aquí me duele allá me duele no sé a dónde pero le duele hasta los Estados Unidos oí lo que dice Diego que si te duele hasta los Estados Unidos dice ay Dios no hay así de seguidito una 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 no va a hacer daño todo sí pero como sos necio pero se ha divertido don maury sus mejores vacaciones mire cómo le queda el peine el peine el pelo hasta te voy a grabar para que te lo puedas ver después cortado qué raro eso maury pero bueno ay dina ay te vas a ver ese pelo maury mañana y me va a decir no hombre dina por qué no borró eso me va a decir así me va a decir